Siete personas fueron capturadas por la policía en operativos realizados en Bucaramanga y en la Ruta del Sol, en los cuales se reporta la incautación de una tonelada de marihuana. Una tonelada de marihuana en dos procedimientos. Uno se materializó en el sur de la ciudad de Bucaramanga, con la incautación de más de 200 kilogramos de esta sustancia. En este lugar se capturaron seis personas. Y el otro procedimiento de incautación en la vía que conduce al departamento sobre la Ruta del Sol, en jurisdicción del departamento de Magdalena Medio. Esta sustancia, incautada en jurisdicción del Magdalena Medio, es la misma que entrando a Santander se acopia en municipios cercanos al área metropolitana para irla ingresando en menores cantidades y evitar esas incautaciones que estamos dando de manera contundente. Con esta operación estamos evitando la distribución y consumo de más de 198 mil dosis que podrían dentro de la economía criminal estar arrojando 2 mil millones de pesos como ganancia de toda esta comercialización. 260 kilogramos de marihuana transportados en un camión en Bucaramanga y 727 en un vehículo en la Ruta del Sol permiten a las autoridades evitar la comercialización de más de 190 mil dosis en el Magdalena Medio y en zonas residenciales de Bucaramanga de marihuana tipo creepy. La incautación que se hizo al sur de la ciudad de Bucaramanga se encontró al interior de unas cajas en las que se contenía tabletas de porcelanato. La otra venía en una tipo caleta dentro de un furgón en donde se movilizaba y se mostraba era un trasteo. Pero la astucia de estos policías hicieron que se bajara toda la carga y de esta manera se encuentra este hallazgo de esta sustancia alucinógena. Estas acciones de la policía continuarán intensificándose en áreas rurales y urbanas. La sustancia está avaluada en 2 mil millones de pesos, según informó la policía.